Entonces repasamos un poquito lo que pasaba hace 20 años y después vos cuando puedas nos escribís al WhatsApp y nos contás qué hacías vos hace 20 años. Muchos años de comerciante acá en la zona, nunca algo... 26 años, 26 años, soy parte de ellos, pienso igual que ellos, pero yo sufro igual que ellos. ¿De la Rúa va a terminar como Isabel o como Alfonsín? ¿Cómo lo ve usted? ¿Termina? La verdad que por este camino no. No tienen mucha autoridad para decir esto. El gobierno va a terminar porque tiene un presidente firme y decidido para llevar adelante los objetivos que nos plantearon. ¡El pueblo unido! ¡Nada se ha decidido! Hasta las 4 de la tarde, la policía usó gases y balas de goma. Pero a partir de ese momento, algo cambió y los manifestantes comenzaron a ser víctimas del plomo policial. Desde acá, yo hago este tipo de fotos. Exactamente. ¿Acá están los gases? Claro, están los gases lacrimógenos, las balas, la gente corriendo. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al Honorable Congreso. ¿Por qué están pegando de esta manera? ¡No, no! ¡Basta de reprimir, hijo de puta! ¡Basta de reprimir! ¡Mirá cómo le deja! ¡Mirá! ¡La cuña de su madre! ¿Eso qué? ¡Hijo de puta! Tras el disparo, salió expulsado de la Itaca un cartucho servido color rojo, correspondiente a munición de plomo. ¡Argentina! 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 Dirijo a usted para presentar mi renuncia como presidente de la nación. Corrientes y Callao es el momento en que se conoce la noticia de la renuncia del presidente Fernando de la Rúa. Hay festejos aquí en la calle, lo que antes eran manifestantes que protestaban, ahora están festejando. Se va de la Rúa, se cierra su gestión, poco más de dos años. Se cierra un ciclo enmarcado por una profunda crisis económica y social. Bueno, la imagen que no se nos borra de la cabeza, ¿no? De la retina, el helicóptero. El helicóptero abandonando la Casa Rosada con un presidente que acababa de renunciar hacía minutos, nada más, ¿no? 7.45 de la tarde, el presidente de la Rúa en ese momento, ya en función, manda a llamar a los periodistas para distribuirles a todos un comunicado con su renuncia. Minutos después, se veía partir el helicóptero desde la terraza de Casa Rosada. El helicóptero, por un lado, el corralito del 2 de diciembre de cabalo. Los saqueos, la gente llorando, la tristeza porque de algo que no tenía fin y todo lo que pasó. Todos vamos a hablarlo con nuestro invitado que se encuentra con nosotros, lo presentamos a él, Julio Aguirre, politólogo. ¿Qué tal, cómo les va? ¿Cómo estamos, Julio? Bien, bien. Un gobierno preso, diría yo, de un desgobierno desde el comienzo, porque marcó desastres desde que empieza hasta que termina. Un gobierno que no supo cómo salir de una trampa de política económica en la que estaba inserta la Argentina, no quiso reconocer el problema en el que estaba, lo empezó a reconocer muy tarde, dio señales muy poco claras. Y ese mismo año, ese año 2001, en octubre, hubo elecciones de medio término y sufrió un fuerte batacazo, una pérdida de apoyo por parte de la ciudadanía. Y las acciones que vinieron posteriormente, ustedes mencionaron, por ejemplo, el corralito, empezó a atacar ya a distintos sectores de la sociedad, clases medias, clases trabajadoras que venían profundamente empobrecidas y lastimadas por los efectos de una convertibilidad que había dejado hacía años de ser sostenible. Y bueno, lo que vemos ahí en las imágenes fue el terrible y trágico desenlace de estos acontecimientos, que luego continuaron. Porque después estuvo toda esta sucesión de presidentes, si se recuerdan, cinco presidentes en una semana. Después eventualmente asume Eduardo, quien había perdido una elección hacía dos años, de repente era presidente, no entendía a la gente en general muy bien qué es lo que estaba aconteciendo. Los actos de represión se reproducieron durante todo el 2002, hasta que eventualmente Argentina fue más o menos encauzando su economía, su, digamos, la condición de la sociedad y eventualmente la política a partir de la elección del 2003, que empieza a recuperar algún marco de institucionalidad. De la mano de Dualde. De la mano, claro, vamos a la elección del 2003, ganan Néstor Kirchner, ganan Néstor Kirchner. La primera vuelta a Menem, hay una segunda vuelta que no se concretiza y asume Néstor Kirchner, y a partir de ahí empieza cierta normalidad institucional en la Argentina, que entre todo lo que hay que decir, este depositivo de en torno al 2001, más allá de la clara manifestación popular, digamos, de expresión de descontento, es que si bien el que se vayan todos fue muy fuerte, y ya había habido un mensaje en esas elecciones de octubre del 2001, pensemos que la participación había bajado de un 82% a un 74%, o sea, muchísima gente que había votado hacía dos años, directamente decidió no ir a votar. No quiero ir a votar. El voto blanco y el voto en uno se habían triplicado. Bueno, una serie de elementos que estaban indicando un profundo descontento con la clase dirigente, pero no con la democracia. La Argentina salió democráticamente, fue un periodo muy complejo, por supuesto, con eventos muy complicados, se fueron dando una serie de sucesiones dentro del marco de lo que pasa cuando había cefalía, cuando renuncia un presidente, ya había renunciado el vicepresidente, recordemoslo de Chacho Álvarez, era una situación extraordinariamente crítica, pero bueno, eventualmente, con mucho esfuerzo, salimos colectivamente y de algún modo democráticamente de esa situación. Y si tenemos que trazar un paralelo de lo que pasó en ese momento y lo que pasa hoy en la Argentina, ¿cuáles son las fortalezas de ahora? Porque tenemos una inflación alta, hay un crecimiento económico, por lo menos así lo dicen desde el gobierno nacional, y bueno, hemos pasado una pandemia también, pero estamos en una situación bastante complicada, que los sueldos no alcanzan, no alcanzan a veces para los alimentos básicos, pero en la calle normalmente tenemos más los sectores populares con las marchas, ¿no? Hay grandes marchas y muy notables, digamos, en todo el país, pero no esto, digamos, que pasó en el 2001, digamos, me parecería que no estamos cerca de esto. No, yo creo que... ¿Cuál es el paralelo que en fortalezas y debilidades? Hay siempre que pensar que la historia nunca se repite igual, digamos. Hay problemas estructurales que persisten, hay imágenes horribles que empezaron a surgir a finales de los 90, en torno al 2001, que ya las hemos naturalizado, por ejemplo, gente que vive de hurgar la basura. Lo hemos naturalizado, se empezó a ver, no se había visto nunca en la Argentina, se empezó a ver en ese momento y nos da la pauta de que sigue igual. Bueno, un nivel de pobreza estructural altísimo, más del 30% de los argentinos que viven en pobreza, en la infancia es aún más grande ese número, situaciones muy apremiantes en ese sentido. En términos generales, hoy la ciudadanía, si bien estamos muy golpeados económicamente, hay una crisis económica, el gobierno actualmente cuenta con algunos mecanismos con los que no contaba en esa época, por ejemplo, puede emitir, lo cual a su vez afecta a la inflación, que es uno de los problemas que también tenemos, pero digamos, había algunos mecanismos que no existían en torno a la convertibilidad, había un agotamiento de muchas formas, no se preveía cómo se podía llegar a salir, hoy la situación es un poco mejor, estamos previendo que luego de lo que fue el parate por la pandemia, digamos, que acumula muchos problemas económicos de larga duración, pero esperamos que haya un rebote de la economía, que haya cierto crecimiento, efectivamente estamos con deterioro salarial, con muchos problemas sociales, mucha pobreza, pero la sociedad está un poco más organizada en términos políticos, un poco por la polarización y otro poco por la persistencia de organizaciones sociales, que nacieron de hecho en el 2001, que fueron cobrando vida en ese momento, y la existencia de mecanismos de ayuda asistencial del Estado, que hoy contienen bastante los salarios de casi la mitad de la población argentina, tiene algún tipo de complemento a sus ingresos familiares por ayuda del Estado, digamos, es un cóctel de muchas cuestiones. Seguimos lejos de que eso vuelva a suceder o algo similar. Yo creo que sí, yo creo que por ahora no estamos en una situación así, creo que estamos en, si se quiere, un poco más de normalidad política, no lo veo, si bien es un gobierno, el gobierno de Alberto Fernández es un gobierno relativamente débil, no se puede comparar con la debilidad que tenía el gobierno de la Rúa, si bien este gobierno también acaba de perder unas elecciones de medio término y la perdió por mucho, no parece estar en una situación similar, al menos hasta ahora. Yo creo que... A mí me preocupan mucho los presidentes que, o gobiernos, porque digo, el presidente es la cara más visible de un gran equipo de gente, si nos están viendo la cara, digo, estoy siendo muy grosero, digo, en la manera de decirlo, porque de la Rúa parecía que en el país sucedía una cosa y él iba por otro camino, parecía que gobernaba en otro país. De hecho, mucho antes de esto, suceden situaciones muy complejas y de la Rúa sí, él seguía diciendo somos un gobierno fuerte, acá no hay corrupción, después de el escándalo de la Banelco adentro del Congreso, un vicepresidente de la nación que termina renunciando, digo, habían muestras de debilidad y de corrupción enorme, una detrás de la otra, y el presidente le termina echando la culpa de su derrota a Tinelli. Bueno, es difícil saber qué está en la cabeza de los líderes, ¿no? Uno de los que puede especular es que advertir o enunciar que eran un gobierno fuerte tenía que ver justamente con tratar de dar una imagen que pudiera mermar la verdadera debilidad que tenía el gobierno, tanto en términos, digamos, políticos, institucionales, económicos. Claramente esa construcción del presidente como una imagen débil, que, bueno, vos mencionaste a Tinelli, claramente eso contribuye también a un debilitamiento progresivo de la figura del presidente. Digamos, una época donde lo comunicacional era un poco diferente ahora, los medios y la televisión, sobre todo, tenía una relevancia quizás más grande que ahora, ahora están las redes sociales, hay una multiplicidad de medios. Tinelli medía 30 puntos de rating por día, y él hace un papelón, digamos, entrando al escenario. Y era una cuestión de que todos los días se ponía ahí en escena el personaje que venía la coca a hacer legura, ¿no? Había una cuestión bastante fuerte y un contexto, aparte, independientemente de lo mediático, un contexto de lo fáctico, de lo real, digamos, del poder político institucional, que estaba debilitando muchísimo a ese presidente, a ese gobierno, que incluso tenía internas. Recordemos que cuando lo llaman a cabalo para ministro de Economía, que después esto debía en el corralito, etc., una parte importante del mismo radicalismo le empieza a dar la espalda al presidente, dice, nosotros de ninguna manera vamos a acompañar esto, empiezan a entrar todas las internas palaciegas allí en un gobierno debilitado. Todo eso se veía desde afuera, y sumado a la incapacidad de la política pública de reconducir el país, era un cóctel explosivo realmente para que no hubiera forma de conducir el malestar social de ningún modo productivo, y que lo que parecía ser en principio, con las primeras manifestaciones que se dieron durante diciembre, después del corralito sobre todo, que peían por la cabeza de cabalo, parecía que ese iba a ser el fusible que podía llegar a destrabar un poco la tensión que existía. Bueno, evidentemente no fue suficiente, y bueno, la crisis se profundizó aún más, y terminó cobrándose al presidente. Tenemos mensajitos de la gente, los escuchamos, vamos a ver qué, los vemos, los leemos, a ver qué nos escriben los mendocinos sobre esto que te preguntamos. Te preguntamos hace 20 años, ¿qué estabas haciendo exactamente? Miraba por TV lo que sucedía en Buenos Aires, y me apenaba de la democracia. Rubén de Carrudilla, Muy angustiada con mi bebé en los brazos, y rogando que todo lo que sucedía fuera mentira. Hace 20 años era gerente en un banco local, todo fue una locura, la gente hacía colas, se desesperaba por sus ahorros, hubo llantos, reclamos, gritos, y hasta infartos. Recuerdo haber llegado a mi domicilio agotado a la noche, y tener gente esperando, para ver si le dábamos solución, si le dábamos solución para olvidar. Buenas tardes, recuerdo que ese día estaba rindiendo un examen final en la facultad. A 20 años del estallido nada cambió, imitemos a Chile que se animó a algo distinto. Hola chicos, esto pasó hace 20 años, y hoy estamos viviendo algo parecido. Qué pena me da ver a mi Argentina. Sin palabras. Yo me acuerdo del tema ese, qué triste que está mi Argentina, ¿se acuerdan? Sí. Me acuerdo que iba, te estaba cubriendo notas en el canal, y era que, viste cuando te largas a llorar, porque decía, era muy penoso ver lo que pasaba, y ese tema justo lo estaban pasando por una radio del grupo, me acuerdo de ese momento. Estaba tratando de escapar de Capital Federal, tenía pasaje a las 20, pero declaran estado de sitio. Finalmente pude salir, mi familia muy asustada, por lo que venían en televisión. Hace 20 años viví la peor época de mi vida. Me alegra mucho que recuerden esos momentos, porque no debemos olvidar. Hola, buenas tardes. Yo estaba de guardia en el hospital de General Alvear, y quedé aislado. No tenía colectivos para volver a Mendoza, y tampoco llegaban micros. Mi marido e hijos chicos estaban aquí. Cuando logré llegar al otro día a la noche, me dijo que las empresas internacionales de seguros se iban del país. Saludos. Hace 20 años estaba al frente de las manifestaciones en el departamento de Maipú, y no me arrepiento. Hace 20 años salimos con las cacerolas, con mi vieja por el barrio, Luz Uriaga. Todo el barrio hizo lo mismo. Hace 20 años lo que sucedía en Capital Federal, llamada Capital Federal en ese momento, realmente era tremendo. Acabamos de ver las imágenes. En Mendoza no era menor. Digo, veníamos de cacerolazos bastante seguidos. Hubo saqueos. Hubo saqueos, hubo saqueos. Digamos, Mendoza también padeció esto, más tímidamente, porque el mendocino es un poco más aplacado, el porteño se exalta más rápido, pero en Mendoza también lo padecimos y lo sufrimos. Sí, lo verdad, la situación era desesperante en todo el país. En Mendoza y en Entre Ríos hubo saqueos y algunos hechos de violencia previos a los que acontecieron en Buenos Aires, pero todos los ojos estaban puestos, como siempre, en el área metropolitana de Buenos Aires. Ahí vive la enorme mayoría de la población. Las grandes concentraciones de pobreza urbana estaban allí. Y tenías las cámaras de televisión todo el tiempo mostrando lo que pasaba. Los cinco canales. Entonces tenías todo el tiempo, no solamente en los saqueos, sino en la plaza. Y era como que no te podías despegar de eso. Hay una palabra que hicieron mucho los oyentes, que decían angustia. Yo creo que ese era un sentimiento bastante extendido. Y también recuerdo algo muy marcado de esa época, que la gente, los rumores de que eventualmente vendría un saqueo, o a domicilios, o a negocios, y estábamos todo el tiempo con ese pánico de que podrían llegar a abrir los saqueos. Lo cual empezó a construir también toda una cuestión de falta de confianza en el prójimo, de miedo a la sociedad misma, que fue realmente muy duro y muy angustiante. Y que, insisto, explota todo esto 19, 20 de diciembre, pero persistió durante mucho tiempo más. Y fueron varios meses hasta que Argentina, de algún modo, digamos, se desactiva esa cuestión de beligerancia política constante en la calle y volvemos a ciertas manifestaciones un poco más institucionales o normalizadas, si se quiere, del conflicto político. Pero mira el corralito. La gente todavía hace 20 años y todavía tiene miedo al corralito como si hubiese sido ayer. Bueno, hace poco hubo una noticia de que podía llegar a haber algo parecido a eso. Un intento, un intento. Y la gente fue desesperada de sacar dinero al banco. Sí, sí. Las harías están todavía abiertas. Fue tremendo. Los argentinos tenemos varios fantasmas que nos persiguen. Porque los saqueos no remiten solamente al 2001, porque con Alfonsín también padecimos una hiperinflación. Claro. ¿No? Y saqueos. El fantasma del saqueo vuelve en el 2001 y ese fantasma nos sigue persiguiendo. Saqueos, corralitos, qué puede suceder con nuestro dinero, nuestros ahorros, nuestras propiedades. Sí, sí, lo verdadero. Es más, recuerdo que, si no me equivoco, fue en el 2012, el gobierno de Cristina Fernández, una presidenta muy fuerte, a diferencia de los otros episodios que hemos comentado, donde también hubo un momento donde parecía que se estaban organizando saqueos en algunas zonas del conurbano bonaerense. Ya tuvo un discurso bastante fuerte en ese contexto, donde hizo, llamó la atención de lo que había pasado en el 2001 y dijo, cuidado, que esto no es la misma situación. Como que se anticipó esa situación, porque no solamente en la ciudadanía, sino incluso en la clase dirigente también está muy latente todos estos recuerdos tan lacerantes de hechos tan duros que hemos vivido como sociedad. ¿Qué hace que un gobernante tenga eso que hace falta? Ese peso suficiente para gobernar la Argentina. Porque indudablemente de la Rúa no lo tuvo nunca. Claro, pero hay que ver cómo sea. Venía de un Menem muy fuerte, muy fuerte, en todo sentido, porque hasta como personaje de la noche era fuerte, era fuerte como gobernante, en sus decisiones, en los cambios que produjo en la Argentina, buenos o malos, pero digo, cambios muy fuertes y tenía una gran gobernabilidad. Con de la Rúa todo eso no sucede. El voto popular no alcanzó. Es función de varias cuestiones. El tema del apoyo en las urnas es fundamental, por supuesto, se constituyen y tienen legitimidad de origen en los gobiernos ganando elecciones. Eso es siempre central y perder elecciones de medio término siempre puede debilitar a los gobiernos. Pero no hay cuestiones que tienen que ver con los contextos nacionales e internacionales, cuestiones que tienen que ver con las organizaciones partidarias que llevan a esos presidentes. Pero también la construcción del poder interno. Exactamente. Porque a veces puede ser muy fuerte de una manera o si las urnas no fueron tan favorables, pero después internamente no tenés, digamos, como te juegan esas internas a favor, en contra, digo. Si tenés la tropa alineada, no tenés la tropa ordinaria. Bueno, la tropa estaba desarmada. Una de las cuestiones que también se trae a colación cuando se quiere comparar esta época con el 2001 son los conflictos internos de la coalición que gobierna la nación. Exacto. Y como eso también es señal de debilidad de los presidentes y por eso es tan importante que se muestren cada tanto la vicepresidenta con el presidente. Porque esas son señales muy importantes también de poder interno. Bueno, este gobierno era una alianza, de hecho se llamaba una alianza, y termina quebrándose esa alianza con la renuncia del vicepresidente. Se fue deteriorando progresivamente. Primero el sector peronista de la alianza que junto con Checho Álvarez entra en crisis y se corre. Y después, cuando llega Cavallo o en una serie de hechos que se van sucediendo en torno al 2001, se empieza a retirar una parte del radicalismo también. Con lo cual es un presidente de la rueda que estaba particularmente debilitado y en un contexto social económico particularmente difícil. Tenemos mensajitos de la gente. Vamos a ver qué opinan los mendocinos sobre este estallido a 20 años de la crisis del año 2001. Estaba en España y no podía creer que cambiaban de presidente a diario. No cambió nada. Mis viejos perdieron todo. Nunca más un gobierno neoliberal. Por suerte salimos unidos colectivamente. Ahora eso no se nota. Hola chicos, tenía 12 años, veía todo por televisión y recuerdo los saqueos en los supermercados cerrados en Maipú con mucha tensión. Hola chicos, era mi cena de egresado y estábamos todos a la espera si podíamos celebrar nuestro cierre de tapa. No hay estallido social, pero la economía sigue dejando mucho que desear. Buenas tardes, hace 20 años llegué de trabajar y con mi hija en brazos me enteré que ya no tenía trabajo y que mis honorarios habían sido trasladados a otro país. Perdí casi todo. Fue la peor época de mi vida, una Navidad espantosa para mi familia, esposo e hijos. Trabajaba y la empresa fue a convocatoria. No cobramos el sueldo. Por un tiempo nos costó pagar la facultad porque estaban cursando a mis hijos. ¿Dónde estaban cursando a mis hijos? Hace 20 años sentí mucho miedo. Pensé que mi Argentina perdía la democracia. Gracias a Dios hubieron hombres que la mantuvieron. Patria. Leto Nullá. Nunca más un gobierno neoliberal. Veníamos de otro gobierno neoliberal, ¿no? Porque Menem gana con la bandera del peronismo, pero creo que fue el más neoliberal de todos los presidentes que hemos tenido hasta el momento. Sí, lo que explota en diciembre del 2001 no es solamente el gobierno de la Alianza ni es solamente tampoco la convertibilidad. Es un proceso de mucha más larga duración de cambio en el modo de organizar la economía, la sociedad y el Estado en la Argentina que empieza a iniciarse en la década del 70 con la dictadura. Un cambio de lo que era la sociedad argentina de mediados del siglo pasado, una sociedad bastante más cerrada, con un Estado muy presente, con servicios públicos amplios, a un proceso de larga duración de una economía que se iba abriendo cada vez más, que iba restringiendo los mecanismos de los gobiernos para poder regular e interceder en la economía y que todo ese proceso que se acelera enormemente en la década del 90, como bien decís con Menem, a través de las privatizaciones, etcétera, etcétera, que, bueno, termina explotando porque la convertibilidad, que era la manifestación de esa época, de ese modelo neoliberal, no se podía sostener más. Básicamente, era un dólar que estaba muy atrasado desde a finales del año. Sí, sostenido a presión. Y sostenido, entre otras cosas, por, digamos, los argentinos quemamos las joyas de la abuela, digamos, vendimos todo lo que teníamos, privatizamos todas las empresas públicas, vendimos todo lo que había por vender. Una de las frases de moda del Menemismo, ¿no? Exactamente. Y lisa y llanamente no hubo forma de lograr exportaciones suficientes que pudieran mantener ese nivel de paridad del peso con el dólar. Si fue siendo cada vez más insostenible, cuando no hubo más ganas que vender, no había chance de tomar crédito en el FMI, que también fue algo que se intentó en el 2001 y que hubo una restricción al respecto, termina explotando. ¿La reelección es buena o mala? Bueno, la reelección funciona muy bien en muchos países del mundo. Porque, digo, en las dos que tengo memoria, digo, no terminaron siendo buenas a segunda parte, ¿no? O sea, que una, quizás que es buena, pero, viste, cuando ya pasa muy... Son muchas... Claro, en Argentina permite una sola reelección, digo. En la mayoría de los países del mundo, en países democráticos del mundo, permiten hasta una reelección sucesiva y después, para volver, tiene que pasar al menos un periodo. Un periodo, claro. Es lo que suele pasar en la mayoría de las democracias del mundo. Funciona relativamente bien en la mayoría de las democracias del mundo. Y eso tiene mucho que ver también con cuál es la importancia que tienen en cada uno de los países, en cada una de esas democracias, los partidos políticos o los líderes políticos. Ese nivel fuertemente, por ahí, personalista de las dinámicas políticas de nuestra región, en general, de América Latina, no son tan comunes en otras partes del mundo, con algunas excepciones. Por ejemplo, pensemos a Angela Merkel, en Alemania. Personas que han estado mucho tiempo comandando países dentro de las posibilidades institucionales. Y, bueno, no es en principio ni bueno ni malo. Todo va a ir dependiendo de quiénes ocupan esos lugares y cuáles sean los proyectos políticos que llevan adelante. Bueno, Julio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por venir. Gracias por la invitación. Un gusto.